Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 16 de julio, hoy recordamos a Nuestra Señora del Carmen. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Hay personas que quisieran separar la vida del Evangelio, como si los problemas de la sociedad, sus anhelos, sus dificultades, no tuvieran nada que ver con el Evangelio. En su exhortación, La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos ofrece todo un capítulo para mostrarnos esa íntima conexión entre Evangelio y justicia, entre palabra de Dios y amor al prójimo. Para Jesús es así. Hay una estrecha relación entre el amor de Dios y la justicia. Su actividad no se reduce a meras acciones externas o a curaciones que sólo satisfagan la curiosidad y la necesidad inmediata. Va mucho más lejos, y nos lo recuerda en las lecturas de este día. Primeramente, el profeta Miqueas hace un duro recuento de las injusticias que cometen los poderosos en contra de los indefensos. Codician y roban los campos, codician y usurpan las casas, violan los derechos, arruinan al hombre. Ante todas estas maldades, el Señor no puede permanecer en silencio y hace una dura recriminación al pueblo de Israel, que permite tales atrocidades. No puede mirar Dios con beneplácito las injusticias y el dolor de los sencillos, y anuncia un duro castigo. En el Evangelio, después de que Jesús ha curado a muchos enfermos, se les pide silencio, pero recordando palabras enigmáticas del profeta Isaías. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia. Nosotros hemos distorsionado el Evangelio y lo hemos encerrado en las sacristías. Somos capaces de convivir con nuestra religiosidad y cometer atropellos, robos y violencia. La grave corrupción y la ola de violencia que azota a nuestro país, no puede estar acorde con quienes nos decimos cristianos. Una fe que no transforme la sociedad, no es verdadera fe. Y cuando se utilizan los símbolos religiosos para cometer iniquidades, estamos atentando contra la voluntad de Dios. Las palabras de Isaías tendrían que aplicarse a todo cristiano, ya que por el bautismo somos, junto con Cristo, sacerdotes, profetas y pastores. También nosotros deberíamos tener esa sensibilidad para dar esperanza, no tumbar la caña resquebrajada, no apagar la mecha que aún humea. Más bien luchar por la justicia y la verdad, despertar la esperanza hasta que el Señor haga triunfar la justicia sobre la tierra. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.